Cumbia Cumbia del banco viejo puerto A las playas de amor en Chimichagua Zaboteando el vendaval se escribecía Impasible desafía para la tormenta Como el hierrocito de estrella en la sequía Llorándola de luz y de leyenda Era la piragua, era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua Sal, 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 sal Llorándola de luz y de leyenda Cumbia Doce bogas ahora viejas ya no reman Ya no cruje madera, venen en el agua Solo quedan tus recuerdos en la arena Va que ya se dorme con la piragua Era la piragua, la piragua, era la piragua, era la Tlaughter Era la piragua, era la piragua, era la piragua, la piragua La vida, la vida La Piragua La Piragua